saludito mi gente por allá los chumpipes, allá al fondo se fueron corriendo y es que son bien ariscos ya no los alcanzamos, a ver van hasta allá adentro amigos híjole ya no, ya no lo logré enfocar pero creo que logró salir uno que iba corriendo por allá amigos si eres que van hasta allá, allá al fondo van ya y es difícil alcanzarlos porque es que son muy ariscos pues la verdad se fueron muy rápido amigos híjole ya no los logré, ya no los logré enfocar, bueno se fueron hacia allá, hacia ese lado de allá así de que por aquí andaban amigos los chumpipes acá del bosque y la verdad pues aquí está bien bonito bajo estos, bueno estos no son pinos son creo que son cipreses estos amigos y hay bastantes por acá y pues acá se siente bien bueno lo que es el clima porque hay mucho, hay mucha hojita amigos vean, toda esta es una alfombra de híjole y está grueso de como se llama, de las hojitas de estos, como les dije que se llamaban estos cipres se ve que por eso se vienen quizás a estar por acá pero se fueron rápidamente yo creo que sí quedó alguno por ahí porque alcancé a ver que quedó alguno por ahí grabado que iba corriendo pero bueno vamos a continuar a ver si logramos saberlo más adelantito amigos decirles que saluditos para cada uno de ustedes siempre saludando a los amigos y pues compartan, compartan los videos amigos para seguir llegando a más personas y pues si quiere apoyarnos ahí con dejar su bonito like pues también bienvenido sea así es de que vamos a continuar lentimosamente pues no les pude mostrar más por allí pero voy a ver si más adelantito amigos se descuidan un poquito y logre agravárselos si es que los logro a ver por ahí otra vez pero ya ellos media vez se vayan allá a lo que es al bosque a lo más espeso es más difícil ya hallarlos o en la vegetación más alta pero vamos a intentar a ver vamos a caminar un rato por acá vean amigos todavía todavía la naturaleza no se quiere despedir de lo que son los colores por acá todos habría un par de florcitas allí en lo que es acá en este frío que hay ahorita ya amigos un fuerte viento y vean como se menean todos estos árboles está fuerte el viento amigos así de que pues les vamos a ir dejando como les menciono por acá cortito estos contenidos y bueno ya me estaba asustando por ahí porque oye un ruido pero es el viento amigos que menea los palos con todo así de que les vamos a dejar por acá este contenido saluditos y hasta el próximo video amigos Gracias.